Y pues vaya sorpresa me lleve amigos, pues es el fin de temporada y afortunadamente podemos llegar a 8,523 puntitos ¡Siii! Esta temporada fue hiper complicada wey, pero lo logramos conseguir gracias a Kenny Nuit Que recientemente va a ser renovado Pero bueno amigos, vamos a hacer algo que lo he querido llamar lo que quería y lo que me dieron Esto va a consistir en fácil Todos, todos, todos me van a comentar que carta legendaria esperaban en este pack y lo que consiguieron En mi caso, quiero una copia o dos, si son dos mucho mejor, del jodío El maestro ninja jodío Y pues vamos a ver lo que nos sale, ¿no? Abrimos cine, cine, cine Comenzamos con 5,500 billetes Jugar contra jugador 650 de dinero Eso es riquísimo wey 6 objetos De cuentas de oración 37 de rebelde lujo Wey, me dieron místico wey Yo sé que me va a salir maldito judío wey Yo lo sé wey 16 tomos del mago 49 residuos tóxicos 34 sueros de poder 4 tromos de sabiduría 24 plumas de indio 14 super pedo 49 rayo congelante No mames 28 doogies 18 doctor timothy Uy, qué rico wey Qué rico 14 Aliens Para mí son aliens No son visitantes Fuck you Épica 12 jesus No jodas wey 4 token pícaro wey 2 Wey, no me puedo No me lo puedo creer wey O sea No me pudieron haber dado Las dos copias que faltaban Pero bueno Esa es la legendaria Así es que En 3 2 1 1 2 3 3 5 5 6 6 7 Como lo dije en el anterior video, todo se explica por una palabra, superhéroes, me cago en todo wey, wey, y me dieron nomas una copia wey, hiper mega F wey, y aquí es donde vuelve lo que les dije, lo que quería, un maestro ninja judío, lo que me dieron, un mantabaya, chingada madre. Pues ultra mega F, espero ustedes si hayan tenido lo que querían, y si lo que les dieron fue algo feo como a mi, que no pueden subirlo ni siquiera de nivel, acompáñenme en mi dolor, en esa triste historia, ni modo. Pero bueno amigos, yo me despido, nos vemos en un próximo video, ya saben que me harían un gran favor si se suscriben, le dan a like, comentan, y sobre todo si comparten este hermoso video para llegar a la nueva meta de 750 subs. Ya estamos a menos de 20 amigos, háganme ese favor, neta que cuando lleguemos a los 1000, inserte efecto de explosión, mi mente va a volar wey, pero en fin, nos vemos en la próxima. Chao. Ay wey, espero que no me toque subir otra vez y que sea tan complicado como lo fue esa última vez. F.